Cátame, oh, 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 bebiendo, baila, oh, 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 diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione, y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima, y está todo mojado el clima Y con la perla yo voy p' encima, y me dice que es rico, tú me lastimas Zulando y bailándome, caliente y tocándome Y ella no para de beber, ya entre ti yo voy a enloquecer Una diala, y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, baby tú eres mala, tú no es mi cama